Este es el reporte de noticias de Confidencial del martes 12 de diciembre. La directora de la franquicia de Miss Universo en Nicaragua, Karen Celeberti, se pronunció por primera vez en las redes sociales después de haber sido desterrada y criminalizada junto a su familia por la dictadura nicaragüense, tras el triunfo de Cheney's Palacios como Miss Universo 2023. En su cuenta de Instagram destacó su recorrido y trabajo en Miss Nicaragua por más de dos décadas y también anunció su renuncia y retiro de la franquicia del más importante certamen de belleza mundial. En su publicación de redes sociales, Celeberti aseguró que siempre enalteció el nombre del país sin ningún tipo de sesgo, limpio de arraigos políticos, sin discriminar por raza, religión o región geográfica. La dictadura acusó a Celeberti, a su esposo Martín Arguello y a su hijo Bernardo Arguello de un rosario de delitos, entre ellos, traición a la patria, después que el triunfo de Palacios provocara un estallido de alegría de miles de nicaragüenses que salieron a las calles a celebrar con la bandera nacional, desafiando el estado policial impuesto por más de cinco años. Mientras tanto, la dictadura mantiene oculto el paradero del esposo e hijo de Celeberti, secuestrados por la policía y a quienes aún no cuentan con una acusación penal formal. La organización de Miss Universo se solidarizó con la situación de Karen Celeberti y destacó su trabajo principalmente el triunfo de Cheney's Palacios. En un comunicado, la organización también dijo que esperan encontrar una resolución pacífica de los problemas planteados por el país de Nicaragua, así como la seguridad de todos los asociados con la organización. Además aclaró que tras la renuncia de Celeberti, hasta el momento no hay ningún nuevo socio franquiciado para Nicaragua. Lea los detalles en Confidencial.digital. Daniel Ortega gobierna como un sultán en Nicaragua, concluye el informe anual Latinobarómetro 2023. Según el informe de la encuesta que mide la calidad democrática en la región, Daniel Ortega trata el país como si fuera de su propiedad y reparte los bienes entre sus familiares. Destacan que por la forma autoritaria de gobernar, Ortega sería un sultán, de acuerdo con las categorías propuestas por el sociólogo español Juan Lins en su obra Regímenes sultanistas. La encuesta no se aplicó en Nicaragua porque no existen las condiciones de seguridad para los encuestadores, según Latinobarómetro. Sin embargo, realizaron algunas valoraciones generales sobre el caso nicaragüense debido a que ejemplifica la vulnerabilidad de la región ante los regímenes antidemocráticos. El Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, Incae, anunció que en 2024 abrirá una nueva sede en Panamá para impartir maestrías y programas de alta gerencia, luego de la cancelación de la personería jurídica y confiscación de su campus en Nicaragua en septiembre por parte de la dictadura de Ortega. El régimen ordenó el decomiso de sus bienes muebles e inmuebles con el argumento de que incumplían obligaciones ante la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin fines de lucro. En ese momento, horas después de la cancelación, la entidad educativa reconoció el hecho con profunda tristeza, prometiendo continuar con su propósito de transformar vidas para un mejor futuro de América Latina desde su campus en Costa Rica. La confiscación del campus en Managua tiene un valor aproximado de 20 millones de dólares. Las pérdidas incluyen el terreno, edificios académicos y administrativos, residencias para estudiantes y equipos varios. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.